Desde abril, que no tengo para comer Algo al Espiedo, el nombre de la banda viene en realidad porque de un brainstorming que se realizó surgió la palabra Espiedo, el tema de dar vueltas de que se va cocinando, de buscarle la vuelta y en cada vuelta hay un poco más de cocción viene de por ese lado en realidad Este sábado 13 estamos haciendo con un grupo de amigos una movida autogestiva que se llama Rock en la Perla que es el empedrado, la perla del Paraná justamente es un evento en el que tocan nueve bandas locales que vienen de Formosa, Corrientes, Resistencia todas bandas que tienen temas propios son las que están sonando en el circuito actualmente y viene una banda de Córdoba, Sur Oculto una banda de bastante reconocimiento y trayectoria en el under nacional, digamos es un evento que se realiza en el camping de empedrado zona contigua a la playa se puede adquirir las entradas todavía a 300 pesos y bueno, la gente puede ir a acampar puede ir a pasar el día, volverse en los colectivos o tráfic que habitualmente van y vienen de empedrado a corrientes o bien pasar la noche en el camping digamos que es la idea en realidad que sea una actividad íntegra, digamos la municipalidad presta todo tiene ganas de que ocurran este tipo de cosas ahí así que nos apoya en ese sentido nos dio el lugar, nos da seguridad policía, servicio médico van a haber puestos sanitarios va a haber todo sábado 13 de octubre a las 16 horas estaría empezando más o menos la primer banda la gente ya va a llegar más temprano para armarse el camping para pasar el día seguramente las entradas las pueden conseguir en Opuy acá en Resistencia en el Carpo a la noche en Resistencia también en Corrientes se puede conseguir que sea Rock o en Casa Agustín se puede comprar por internet con tarjeta de crédito en cuotas en alpogo.com y el día del evento se pueden comprar las entradas en empedrado en el Rapipago que está por la calle principal remarcar y destacar que no se van a vender entradas en puerta el día del evento si uno no tiene entradas las puede adquirir en el Rapipago de la ciudad de Empedrado